¡Qué alegría, ¿no? Se siente aquí. Sí, qué bien. Vamos allá. Después de un fin de semana, volver a estar juntos. Sí, qué bueno, de verdad. Gracias a todos los seguidores de Adonis TV Show. De verdad, orgullosos estamos. De la gente que está sumándose a esta plataforma, que está creciendo por el contenido de calidad que estamos haciendo. Sí. Y dándole a todos. Así es, señores. Como siempre, recuerden suscribirse, recuerden unirse, recuerden que tenemos un número de WhatsApp para que puedas agregarte al grupo, que está muy... Picante de ese grupo. Sí, muy candente. Ustedes son muy fuertes. Ahí están mandando una foto que yo la tengo usando. Yo a veces no entro al grupo, ¿verdad? Y cuando vengo a ver, ya yo tengo muchísimos videos ahí, rarísimos. Entran al grupo, que estamos casi convenciendo a Bianca para que entregue. ¿Que entregue qué? Es la foto que tú. Ah, bueno. De verdad que sí, ya dimos la bienvenida a la entrada, el intro, como le llaman, ¿no? Sí. A todos nuestros seguidores. Queremos saludar a mucha gente. Manuela, hay problema acá. ¿Por qué no sacan esa silla ahí? ¿Por qué se ve? Siéntate más para acá, ¿por qué no? No, no. Esa silla es para un invitado que tenemos. Exacto. Tenemos un invitado especial. Hay un invitado especial, el cual yo sé que cuando tú lo veas, tú te vas a sentir tan bien y tan emocionado. Porque es muy amigo tuyo. Es hermano tuyo. Yo te lo traje de sorpresa, porque yo sabía que yo quería hacerte una sorpresa a ti. Y yo te lo voy a traer. ¿Lo entramos ahora, Bianca? Claro, vamos a traerlo ahora. ¿Por qué hay que hacer la cosa así? Yo te voy a entrar a tu sorpresa. ¿Y por qué no le informan aquí la cosa? Para uno saber y preparar el contenido, de verdad. No te va a disgustar. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Espérate un momento. No, no, no. Espérate un momento. Así no, así no. Espérate un momento. Primero. No, no, no. Espérate un momento. Bienvenido, bienvenido. Espérate un momento. Vamos a hablar claro aquí. Pero ¿qué pasa? No, espérate un momento. Así no. Oye, no. Tienen que anunciar aquí. Hacerle saber a uno quién viene para acá, para esta plataforma. Porque déjate, déjate, déjate decirle la verdad. Felipeña para mí, ha ido a Santiago a mí, a entrevistarme a mí. Y eso, es una traición hacia la confianza mía. No. Y traerlo aquí, sí, es una traición. Así no. No, no. Así no. No, no, espérate un momento. Él te quiere mucho y te lo trajimos a ti. Él siempre anda detrás tuyo y tú le haces el desaire, entonces por eso lo traigo. Pasó una vez con Wilson Suey, que lo trajeron aquí sin informarme a mí. Pero no le permito eso aquí, no. De verdad. Felipeña lo quiero, lo respeto, pero él quiere a traición por acá. Ha hecho, ha ido dos veces a Santiago a buscar aquí y tú no apareces. Pero no es la mala. Yo le dije, él está aquí. Además, mira, si tú lo quieres y lo respetas, mira qué decente ese señor ni ha hablado. Y soy yo que te, tú sabes que yo te quiero y te amo. Sí, no me quiero así, Manolay, no me quiero así. Yo te amo y te quiero. Feli, escúlzame, Feli, escúlzame de verdad, pero es una traición a la confianza aquí. Y así no debemos trabajar aquí en esta plataforma. ¿Qué va a decir Feli? No, 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 no. Oye, espérate, no hagas sentir mal al invitado, mejor trata de darle un grato abrazo, que tenías mucho tiempo que no lo veías, lo que tú quieras, pero no así. Feli me pidió perdón y me dio 500 dólares. Y me dijo, Manolay, yo soy tu amigo ya y ya está frío en la compañía. Viaje, Manolay, pero tú te vendes por tan poco. Feli, déjame decirte, sin tener la voluntad. No, yo le di 500 dólares porque yo hice las pases con Fausto y me dio, mire, le di 500 porque está entre la vida. Ah, ok. ¿Tú estás en la paz con ellos? Somos prostitutos de la paz. Y sobre todo si trae dinero. Si hay dinero por el Bel. Feli, una pregunta, tú no encuentras en este mercado, ¿no?, de hacer contenido, figura para tú seguir cazando los views, como le llaman, o los likes, como le llaman, para tú utilizar truquimañería, para tú traicionar a uno la confianza, para tú venir aquí a mi plataforma, donde yo trabajo aquí, a hacer una entrevista o a hacer esto de presencia donde tú no eres de mi agrado para hacer contenido. No, porque esto no es entrevista, mamola. Yo estoy aquí como en... Es un conversatorio. Un conversatorio. Yo te tengo que hacer una entrevista. Guau, mira cómo vive, mamola. Ay, ay, ay. Pero espérate, espérate. Y yo tengo el location de la casa del... Yo te voy a llevar. Ya, el perseguidor. Y vengo con mi camarita GoPro, si te manda mejor para mí. Arriesgate. Arriesgate a hacerla ya. Apuesto que no vuelve para acá, para Santo Domingo. Porque las cosas no son a la mala. Las cosas no son a la mala, no. Mamola, pero tú le huyes es porque no te gustaría que la gente vea cómo tú vives, o por qué, porque cuál es la cosa. Sí, porque yo encuero a la gente, yo enseño la casa. Si usted vive como un desarropado, ahí se va a ver. Hay un problema. No, y tú le pasas la mano así a ver y está limpio todo. Oh, sí, 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 sí. Es un lío. No, y él me ha hecho pal de vaina mala. Y más si tú llegas de repente. Cuéntame una anécdota de esas que Mamola te ha hecho a ti. O una vez estamos en telemicro y digo, Mamola, vámonos. ¿Tú te vas para Santiago? Me dice, sí. Digo, ¿te vas conmigo en mi carro? Es verdad, sí. Y me lo llevo y me paro en Jacaranda. Coge lo que tú quieres. Ey, prendido, abierto. Y cogió como 10 quesos, como 10 vainas. Mamola, por Dios. Me dice, pero por... No, por el 20. Por el 20 quesos, ladrón. Pero ¿por dónde que vamos? Digo, vamos para la primera de mi película, dos compadres y una yola. ¿Sabes lo que me hizo el señor? ¿Qué te hizo? Fuimos allá al cine de la primera y yo lo presento como toda una figura de Santiago Señor. Y ahí tenemos a la Internacional Mamola. Ok. Y nos sentamos a un sitio y le pusimos una rosita de maíz, unos refrescos y una cosa. De repente, yo no sé qué fue, que me llamaron de un sitio. Fue, la Rubén, el organizador. Y cuando me siento primero, digo, señora, ahora tenemos la palabra de Mamola. ¿Y Mamola dónde? ¿Mamola se fue? Se fue. Mamola, tú no lo puedes hacer. Y tú le harías una hora, 30 minutos a dos compadres y una yola. ¿Tú lo aguantas eso? ¿Tú lo aguantas? ¿Tú lo aguantarías? Tú estás diciendo que la película era bien mala, que era un clavo. Pregúntale cuánto recaudo la película. Pregúntale. Díselo ahí. Puerto Rico le fue bien. Pregúntale. Ese sí tiene datos. Puerto Rico le fue bien. Claro. Lo que pasa es que aquí coincidió con Que León. Sí, muy fuerte. No, y que por cada fiche que había de dos compadres y una yola, habían 300 vallas de Que León. ¿Cómo tú compites? Se dejó tanto dinero que si no es por la plataforma que tú tienes, el perseguidor, la vaina esa que tú tienes. Tú tuvieras igual que Margaro. Tú sabes que es una... Sí, es verdad. Margaro tiene más cuarto que tú, para que tú estés claro. ¿Quién? ¿Quién? Ahora mismo. Pidiéndose, está pidiendo. Está pidiendo duro y tiene más... Ha recabonado más de $50.000. Más de $50.000 tiene los bolsillos. Y Margaro lo han asesorado. Tú le has hecho como tres videos tú le has hecho a él. No, y lo voy a hacer uno mañana porque le voy a entregar una. Yo vengo con la placa del perseguidor, que a propósito, a un personaje, creo que a ti que te voy a entregar la placa del perseguidor. A Margaro le vamos a entregar la placa como el más malagradecido. El más malagradecido. ¿A cuál le vamos a dar más mola? El más baboso. ¡Ay, Dios! El más baboso. Yo lo que te voy a denunciar a ti aquí. Que tú, a costilla de telemicro. Atención, una bomba ahí. Dame la maldita bomba tú, Chalatán. A costilla de telemicro, este señor llamado Félix Peña, el perseguidor. Oye, todos los views que ha ganado. Todos los views. Quítame, el maldito perro. Nada más, no hablando de cosas serias tú, Chalatán. Este hombre que se está beneficiando de toda la desgracia. De toda la desgracia que pasa en telemicro. Miren, cancelan uno, ahí está Félix Peña de una vez. Ay, los comediantes que yo qué. Hay una desgracia en telemicro. Que hace el lío y lo alma y se va. Y se va. Pero él está siendo estratégico porque él se está aprovechando. Maramont está acechando. Maramont, la telemicro existe porque yo entré a telemicro. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. Ya te está herando. Como un sillazo, coña, zaros. Cuéntanos por qué tú estás diciendo eso. ¿Qué pasó cuando inició todo? En el año de 1991, no, en el 90. No se llamaba telemicro, se llamaba Circuito Independencia. Canal 6. Y lo único que había en esa plataforma eran unos muñequitos que pasaban. Sí, yo los veía. Película pirateada. No más que sabemos, mamón. Película pirateada. Un señor que se llamaba Richard Victoria. ¿Dónde estará Richard Victoria? Ah, cuidado. Presentando la lucha libre, que era pirateada en ese entonces. ¿Y qué más? Más nada. Ah, bueno, don Francisco, pero no era, porque en ese tiempo. Sí, porque eso era una transmisión. Sí, era una transmisión. Entonces, ese canal no tenía audiencia. Exacto. Y nosotros fuimos con un proyecto que se llamaba Noticiario Desinformativo. Que eso tiene mucho tiempo. Rafael Aldoay, tú, ¿quién más estaba ahí? Rafael Aldoay, Bolivita, yo. Franz Ubero. Rafi Pérez estaba ahí. Rafi Pérez, sí. Sí. Y un grupo de todos los comediantes. Después fueron la opción de las 12. Entonces, ese programa hizo así, y por primera vez en esa planta televisora se pegó un programa de televisión. ¿Y por qué ese programa detronó al show del mediodía en ese momento? No, 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 no fue el show del mediodía, ese era Noticiario Desinformativo. Ese detronó la hora clave del gordo de la semana. Ay, ya ustedes saben. ¿Pero a qué se debe que ustedes como comediantes de una manera diferente? Tú sabes que los comediantes en ese momento eran la cuquín, el coro de... Sí, que tenían también un humor negro en ese momento. Era diferente. Era un humor distinto. ¿Cómo ustedes comentaban con la gente? Es que yo no sé, porque el estudio era como este. Era pequeño. Chima grande que este, que cogió fuego. ¿Te acuerdas? Porque tú trabajabas en aquel tiempo. Y nosotros fuimos, hicimos, después del Noticiario Desinformativo, salió la opción de las 12, y yo, ¿y qué pasó? Esa explosión o no es. Acabó con el show del mediodía, que era un programa que venía de 30 años atrás. Sí, claro. Número uno, Front Time. Sí, es verdad. Acabó tanto que tuvieron que hacernos una oferta para llevar a nosotros para el show del mediodía. Hemos sido los mejores pagos, los mejores pagados de todos los tiempos en el show del mediodía. En el 96 nos pagaban 50 mil pesos mensuales. Durante ese tiempo. Exacto. Que era bastante. Pero después del show del mediodía tumbarlo, a nosotros no encajamos dentro del 9, y Gomediano dijo, vengan para su casa. Y retornamos, entonces hicimos, quédate ahí. ¿Tú sabes a quién tumbó? Quédate ahí. A punto final. Nos llevó de mar. Entonces, cuando tú tienes una historia de que tú tumbaste, horario front time del gol de la semana, tumbaste el show del mediodía y tumbaste a punto final, entonces Telemicro existe porque nosotros existimos, porque Aldoé y yo no fuimos. Entonces, yo vivo de ellos o ellos viven de lo que yo y nosotros hicimos. Tú como que te echas demasiada libra. No, no, no. Y los comediantes compañeros tuyos lo dicen. Lo dicen. Está bien que usted hizo un aporte muy bueno allá en Telemicro, en la historia de Telemicro, no. Pero tú te echas demasiada libra tú. Pero todavía viven de mí, porque Chucky y Núñez cuando lo votaron, yo fui que lo levanté. Pero todavía viven de mí, porque el otro, ni que está pegado en el reperpero, pero tiene que acabar conmigo para acabar. Espérate, espérate. ¿De dónde viene ese lío tuyo con Chanel? Porque ustedes nunca habían discutido en la red. No, porque él quiere pegarse. ¿Tú entiendes que él no suena? Es que la gente no está viendo televisión. El reperpero se ve en las redes sociales. Entonces, ¿tú cómo es la vaina? ¿Tú desacreditas aquí en la plataforma de Telemicro? ¿La televisión donde tú naciste? No, no, no. ¿O tú lo estás haciendo? No, porque Telemicro tiene mucha audiencia en las redes sociales. Es el canal que más seguidores tiene en YouTube. Más de tres millones. Sigue siendo el número uno en audiencia a través de redes sociales. Yo no estoy desacreditando. ¿Y a través de televisión? Es que la gente está viendo televisión. ¿En serio? ¿La gente está viendo televisión? O sea, díganme ustedes. Todavía hay sectores de la sociedad en los campos que lo ven. Ah, pero... No, incluso en la ciudad, pero las personas mayores ven su televisión. Señores, donde quiera que yo voy, que hay cinco gente, hay cuatro que están así. No, no. Nadie está mirando. La tecnología cambió. El mundo cambió. El mundo cambió. No te prestes a eso tú, a seguir en la corriente. Entonces tú y él. No, no, no. ¿Están diciendo que Boca del Piero no se ve? No, 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 no. Sí, no. Fausto tiene uno de los retos más grandes. Ah, tiene el retos más grandes. No, no, también. La gente lo ve el programa. Señores, es que Fausto mata. No, no, no. No, porque Fausto... Yo tengo que reconocer quién es. Si yo vengo aquí a decir que yo soy, que yo soy, y digo, y él no hay nadie. ¿Qué estoy haciendo? La gente va a decir que yo soy un loco. Sí. Para mí, Fausto es el comediante número uno de este país, en este momento. Muy bueno. ¿Por qué? Porque Miguel y Raymond, con todos los que están allá, ellos son dos. Y él es uno. Son dos contra uno. Es dos contra uno. Entonces, ¿qué pasa? Fausto mata, no es un tipo... ¿Sabes qué es lo que pasa con Miguel y Raymond? Son dos mías trabajando. Son dos tipos disciplinados. Son dos carajos que se acuerdan a las cuatro de la mañana, escribiendo vainas. ¿Qué escribe Fausto a las cuatro de la mañana? Nada. Él se aparece en un sitio. Y yo, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto y lo hace. Ah, como tú eres el papá de lo moro. Ok, una bomba ahí. ¿Quién es mejor? ¿De Fausto mata o Raymond Pozo? Sé sincero. Espérate, cuidado. No me hagas tú a meter la cuchara. Y diga por qué. No, te digo algo. No, respiro y mira. No, no, no. Te digo algo. En serio, en serio, en serio. Porque es que Raymond... Ahí va a marear. Raymond fue pareja mía. Nosotros tenemos una orquesta, Tata Contazo. Sí, sí. Tata Contazo. Pero tú me estás como mareando. No, pero déjame decirte algo. Es una respuesta. No, no. Sí, pero te voy a decir algo. Pero no, no hay biografía también. No. Raymond Pozo. Sí, porque estoy esperando. Me voy a morir. Raymond Pozo. Toma los grillitos. Raymond Pozo es el tigre. Raymond Pozo es el... ¡Lomarito grillo! Es el comediante de más carisma que tiene la República Dominicana. Y es un tipo, qué sé yo. ¿Cómo puedo describir yo a Raymond Pozo? Que fue mi compañero por tanto tiempo. Mamola, mamola. Espérate, despiérdate, mamola. Pero no ha respondido. Pero la pregunta es cuál es mejor en su área. No, mira. ¿Cuál es más completo? No. Oye, oye. ¿Cuál es más completo, Lodo? Raymond hace cosas que Fausto no hace. Las imitaciones y todo eso. Sigue, sigue. Pero mamola, mira. Él es un invitado. Oye, pero yo te voy a decir una cosa. La mujer es con la que tú andas. Tú no tienes que traer a que brinquen aquí. ¡Ay, Dios! ¡Responde! ¡Otra bomba! ¡Una bomba! Raymond. Espérate, espérate. Oye, es Raymond Pozo. Otra bomba. Raymond Pozo es el mejor comediante. Y la bomba la va. Pero él no lo sabe. Él cree que él es comerciante. Ah, es que no he escuchado. Raymond es un tipo con mucho carisma. Señor Felipeña. Sí, es muy bueno. ¿Usted me da la oportunidad? Sí, sí. Deme diez segundos. No, dale, dale. ¿Cuál es mejor comediante para usted que conoce bien de la palabra o de la pregunta que le estoy haciendo del humor? ¿Raymond Pozo o Fausto? ¿Cuál es más completo? No, déjatelo tú. Raymond es más completo que Fausto. Aunque Fausto es actor egresado de Bellazar. Yo estoy hablando de completo. Pero cuando hablamos de completo estamos hablando con un tipo que se faja a escribir cosas. Dame grillo. Escribe. Es un tipo que imita. Es un tipo que te hace un personaje. Fausto es más, qué sé yo. Fausto es Fausto. Que es más que interpretar algo. Fausto es una especie de cooking vitro. El estrepentista. Te habla como Fausto. ¿Y tú no crees que trascender así de tú de votar a un personaje ya que la gente te conozca como figura no es muy importante? Es Fausto. Porque tu compadre Pachuli. Ya hablo. Nadie le ha hecho una pregunta. Nadie le ha hecho una pregunta. No, no. Es que cada uno tiene. Decir que Raymond es nada, hermano. Y una pregunta. Miguel sin Raymond fuera Miguel. Cuidado. Eli, cuidado. No, yo creo que fuera menos. ¿Tú crees que le sumas? Y Miguel es más... Prácticamente, aunque yo... Yo le di a mamora que Miguel es más comediante que Raymond. Sí, totalmente. Claro, y más tercio. Y más tercio. Raymond es más cómico. ¿Cómo se llama el proyecto? Pero Raymond no es tercio. ¿Cómo se llama el proyecto donde ellos están siempre? ¿Cómo se llama? Raymond y Miguel. Miguel. Pero cuando yo volvieron... Se ha llamado... Miguel y Ray. Se ha llamado de las dos partes. Raymond y Miguel con Raymond y Miguel. Oye, oye, hablando sinceramente, no. Fuera de relajo de Grillo, Iván y Sabán. De verdad, son buenos los dos. Pero déjame decirte. Al hablar de... A la hora de usted hablar de Raymond Pozo como comediante, ¿no? De entretener en un escenario donde sea. Oye, hay que quitarse... ¿Cuál es mejor? ¿Cooking o Boruga? Oye, hay que quitar... ¿Eh? ¿Cuál es mejor? No, ¿Cooking? 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 ¿Cooking es el mejor comediante de todos los tiempos que tiene este país? Sí, porque también tenía... Por encima de Freddy Veragoyco. De Freddy Veragoyco. Como comediante, no estoy hablando como artista. Freddy Veragoyco es más artista. Freddy Veragoyco es capaz de hacer cualquier... Era capaz. Tú me estás mencionando lo viejo. Y vamos a quitar la evolución de Fausto, esa camada. Ya vamos a quitar. En la actualidad. En la actualidad, ¿cuál es el mejor comediante de los nuevos? Es que no hay comediante. Hay comediante. Hay comediante. Hay una comediante. Hay mucho en las redes. Daniel Luciano. Daniel Luciano es de ahora. Pero Daniel Luciano tiene más de 15 años. Sí, pero es más actual. Es más actual que Fausto. Bueno, pero entonces es el único comediante que hay. Porque nosotros somos comediantes. Los otros son... Pero es que hay muchos que han decollado a Jora. Pero como cuáles, como cuáles. Lo que hacen es tanto comedios. Lo que hacen es tanto. Hay mucha gente. Juan Carlos Pichardo y Junior. O sea, tú tienes que ver... Son humor. Tú estás diciendo como que el humor murió con Fausto, que ya no hay más camada nueva de humor. Eso es lo que tú estás diciendo. Bueno, lo que pasa es que hay que identificar lo que es subhumorista. Está en peligro. Tira una bomba. Hay peligro en el humor. El humor está muerto ahora mismo en la nueva camada de la generación. Está estancado, es la palabra. Tú viste el análisis que hizo Luisín Jiménez sobre... Sí, yo lo estaba viendo. Entonces, el análisis que él hizo, que tiene mucho sentido, él dice, óyeme, nosotros nos paramos a un escenario o en cualquier plataforma digital y duramos tres horas entreteniendo a la gente. Pero decir que nosotros somos humoristas a la altura de Coquín, Boruga y esa gente, yo creo que es una falta de respeto. No, cada quien tiene que posicionarlo. ¿Tú crees que Juan Carlos Pichal, lo que ha ganado tres comediantes del año, se puede comparar con Boruga? Juan Carlos es un imitador, que es diferente. Ah, ¿y se ha ganado tres comediantes del año? Se lo han dado. Se lo han dado. Oye, una cosa es ganárselo y otra cosa es dárselo. Bueno, pero el muchacho es bueno, déjame decirte. Ahí dentro de su área el muchacho es bueno. Pero comparándolo con muchas... Entonces tú no lo puedes comparar con ninguno. Pero entonces, ¿por qué la juventud no quiere ser comediante? ¿Por qué la nueva juventud no quiere ser comediante? Yo sé lo que no es que no quiere, es que también no tienen como esa gracia. Yo tengo una hipótesis. Es muy difícil. Yo tengo una hipótesis y te la voy a plantear. ¿Cuál? Los mismos comediantes han hecho eso. Me explico. Los comediantes se han denotado que a través de los tiempos los comediantes entran como en una fase de que están sin dinero, se desmeritan. Y la juventud dice, coño, si yo me meto a eso, voy a caer en lo mismo. ¿No ha pasado por eso? No solamente eso, sino que las redes sociales han hecho que la gente tenga mayor cantidad de ingresos a través de su plataforma, haciendo stand-up y haciendo ese tipo de humor de tertulia que se hace. Por ejemplo, a la gente del Mañanero comenzó a irle bien. Manolo Zuna ya no hace comedia. Pasó de comediante a tertuliano. Sí. Lo que significa que el negocio está dejando. Y Manolo Zuna es un humorista. Que ha trabajado en todo el tiempo en humor. Sin embargo, él hizo el crossover. Sí. Y le ha ido bien, le ha ido mejor que como humorista. Entonces, ¿qué hacen los otros? Porque yo no tengo que ser cómico, pata bien. El boli es rico, un empresario rico. El agüero tiene dinero, tiene par de pesos. Y él no pertenece a un cuadro de comedia. Hay mucha gente que consume el humor, ¿no? Pero que hay que detallar a la hora de uno hacer un debate, ¿no? Son diferentes. Para que la gente sepa, por ejemplo, cuando hablamos de Juan Carlos Pichardo, ¿no? Junio, ¿no? Juan Carlos Pichardo, sí. Inventador, tertuliano. Hay que encasillarlo, no como comediante, porque comediante para mí es el que desglosa un guión. Puede ser humorista. Sí, exacto. El que desglosa un guión, que actúa en un guión, pero hay otros que son repentistas, ¿no? Y que hace reír interpretando a un personaje en una comedia donde tú tienes que... Es lo que te digo. Exacto. Es el verdadero comediante. Es el verdadero comediante. Entonces, lo que hace Juan Carlos Pichardo, lo que es, un humorista, él le puede decir. Sí, él es un humorista. Humorista es el que crea el humor. El que crea el humor. El que hace reír al otro. No, el que crea, el productor de humor es humorista. El que escribe los guiones es humorista. A ese que le llaman humorista. Por eso era humorista el marido de Ibelice Pará de Pérez. Mario Emilio Pérez era un humorista. Y tú nunca lo viste en un cuadro de comedia. Porque el tipo escribía humor. Entonces, el comediante es el que ejecuta, el personaje, ¿no? Comediante es... El actor. Sí, el actor cómico. Sí. Que va a un cuadro de comedia y te puede interpretar un personaje. Es un comediante. La gente que hace stand-up, entonces, ¿qué le vamos a poner? ¿Estando ya? No. Vago, un vago. No, vago. Te digo algo. Podría ser un humorista también, aunque no lo desanguele. Te digo algo. En España, por ejemplo. Crea guión. En España, lo que hacen stand-up no están dentro del renglón de humoristas. Y están completamente aparte. Pero existe la cultura en España y a ellos les va muy bien. Y aquí, lo que hacen stand-up aquí les está yendo muy bien. Y creo que pueden crecer. Ahora, ¿cuál de los humoristas que hacen stand-up, que se presentan ahí? ¿Cómo se llama? En el Comedy Club. En el Comedy Club. Han decollado a nivel internacional. Porque yo creo que viene mucho internacional aquí. El que mejor le va a Carlos Sánchez, porque fue el que inició. Pero ha ido a España. No es internacional. No es tan internacional. Entonces, aquí no hay ninguna fábrica de stand-up. Pero están trabajando para eso y hay que felicitarlos. Porque también cada día se unen más chicos jóvenes que les gustan. Una bomba ahí. Una bomba. Pachuco, ¿qué es? Es tuyo, Pachuco. Cuentita, pero Pachuco también es comediante. Anda, diablo. ¿Hasta ha hecho personal? No, Pachuco es comediante. ¿Tenía un confrante? No, no, porque era excelente haciendo cuentos. Pero Pachuco, lo que pasa es que Pachuco como que no ha tenido tiempo para integrarse a un... Tiramos otra bomba ahí. Lleralogando. No ha tenido tiempo para integrarse a un cuadro de comedido. Lleralogando, ¿qué es? Lleralogando. Lleralogando. No, tú lo que quieres, yo acabo con él. No, 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 tira que es Lleralogando. Es que Lleral se deprime. No es como ustedes. ¿De qué no le dicen esto? Aquí hay un odio contra Lleralogando. Un muchacho joven con talento. Muy talentoso. Sí, que todo el mundo de estos compañeros le meten el cuchillo por detrás, sí. ¡Enterrado! Este uno. Cuando yo, cuando Raymond Pozo y Miguel Sepp le llegaron al cuadro de comedia de nosotros, yo me puse contento y de una vez nosotros comenzamos a crearle y a producirle personajes y a Chedi García. Pero yo no visualizo. Ni ayer Alguando ni a Quile corrió un cuadro de comedia. ¿O tú lo visualizas? Pero entonces, ¿dónde tú lo posicionas? Son tertulianos. Son tertulianos. Son comunicadores. Le llaman repentista. Sí, pero no repentista porque él escribe todas sus cosas. Sí, él escribe también. Entonces es humorista. Él hace buenos monólogos. Chanel es cómico, pero nunca se ha pegado. ¿Es comediante? Sí, pero nunca se ha pegado. ¿Tú sientes que hay mucha gente? ¿Con qué? Pero él está pegado. ¿Con el gago? ¿El gago está pegado? ¿El gago está pegado? ¿El gago no? ¿Pero con qué está pegado? ¿Algún personaje? Él dice que es el más pegado. ¿A dónde? Entonces, vámonos para Nueva York a hacer un show con él y yo. ¿Por qué la televisión cada poco? Yo estoy pegado con el seguidor en Nueva York. ¿Y tú tienes fuerza para cautivar todavía a la fanaticada en un escenario? Pregúntale a este quién que está acabando. No, no, pero digo, ¿con qué herramientas tú puedes entretener una hora a gente que paga por ti? Vamos a ver. Es que lo que pasa es que cuando tú tienes... No, ven a hablarme de cuatro yólicos a tabú. ¿Cómo se llama la máquina esa? No, eso acabó en Puerto Rico. Voy a ver, azaroso. Acabó. Esto es el charlatán, el viejo charlatán. Él mismo se ríe. Sí, pero es un viejo charlatán sin vergüenza. Una pregunta, ¿cómo van los views en El Perseguidor, más o menos? Lleno, lleno. ¿Cuánto tú generas? ¿Qué es lleno, los views? Me entran dos mil y tres mil dólares. Eso es mentira, tú te entras más dinero. No venda sueños aquí. No, no, no. A ti te entras más cheque de ellos. No, no, lo que pasa es que yo tengo muchos canales de YouTube que yo los cobro por mi cuenta. Oye, te abuso. Y por eso me parecen más. ¿Que tú asesoras a otras personas? No, no. Tú puedes abrir un canal de YouTube y si tú no tienes una cuenta... Alterna. Si no, para cobrar. Ajá. Entonces tú tienes que cobrarlo a través de mi plataforma. Ah, ok. Pero es un negocio bueno. Claro. Entonces yo cobro más de ahí, pero tengo que distribuir a todo lo que yo cobro. Hay que repetirte la pregunta. Repito la pregunta. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto devengas tú mensual de...? No, yo te dije como dos mil. A veces a mí me entran mil y pico de dólares. Ah, ok. Entonces dame una bomba. Una bomba. Él gana mil y pico de dólares. No, a veces. A veces. Señor Supremo. Eso es corriente de la importancia. Además a mí me dan 700 dólares por un anuncio en Estados Unidos. El diablo vive en un rejón de gallo. Este le dame una maldita bomba. Este charlatán vive, oye, rodeado de gallo. Un rejón es que vive. Y todavía no le dan los cuantos. Mamora, recuerda que el perseidor va para tu casa. Esos son los efectos especiales. No, pero aquí hay que decir la verdad. Porque usted se presta para decir la verdad. A usted hay que hacer más caralos también, charlatán. Que tiene a todos los comediantes de Telemicro desacreditados todos. Para ganarse 50 views de este charlatán. Sí. La falta de respeto. No, es que en Telemicro lo que queda es un cómico y medio. Ay, Dios mío. ¿Cuál es ese? Daniel. Juan Ramos. ¿Cuál es el cómico y medio? ¿No tú dices que Samuel Mata no es cómico? Es medio. Un cómico y medio. Ya, pues. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Llévatelo, llévatelo, llévatelo.